2008, nuevamente metido en fuerte asunto, tomé mi vida, me sumerjo a mi mundo, contando mi realidad. Esta fe y tu docent es que me quieren tirar a matar, por supuesto que no me voy a dejar en tinta. Mi espacio fraco, pasaste en el que respeta, si te pasas por la plata, te va a costar respirar. Gracias, no me he hecho tu amenaza, y por desgracia, te van a tener que llevar en la ambulancia, y espero que no sea tarde, cuando te agarres tu sangre por la tierra, te ahorrame la pared de tu cuarto, salpique con tu carne, soy como un ladrón, abre ver los ojos, que te arrebate el corazón, y sin cara te emanan de cabeza para el cajón, abusador de mi segundo nombre, como queda, arreglémoslo como hombre, sobre lo que pasó, a tu hermano le tuve que dar una lección, todos los huesos saben que pasó, y un chorro de bala de teplona, lo que tal lo llevó, esto no era entre tú y yo, cosas que hombres arreglan entre dos, y si se la busco, que aguante presión, apretado en una cama, sobreviviendo con respirador. Prepárense de tiempo, que nosotros somos mayos, una masacre vamos a ocasionar, en el callejón, gatillando sin parar, ojalá que encuentre solución, sin temor, campaña, tu hermanito al pantallón, y por favor no me tenga de equipar.